Buenos días, en principio nuestra programación, tenemos información desde el Cusco, Mónica Paredes se encuentra allí en Tincuy 2017 y se encuentra con la primera ministra Mercedes Arauz con quien va a conversar unos minutos. Adelante Mónica. ¿Qué tal Julio? Buenos días. No, definitivamente, el trabajo artesanal que hay en nuestro país es muy diverso, de alta calidad y además queremos preservarlo, entonces hemos visto varias experiencias de trabajo que ya se está trabajando en las escuelas con las niñas, el caso del Cusco en particular en Chinchero donde se empezó hace más de 20 años un trabajo para que otra vez las niñas no pierdan esa habilidad y están entrando en las escuelas niñas de 7 años. Precisamente hemos visto aquí en estas conferencias, en estos talleres que se han dado, se han impartido a estas niñas para que no se pierda eso. Exacto, porque esto tiene un atractivo, miren la belleza, solamente por la belleza de revaloración de nuestra cultura pero también su capacidad de venta nacional e internacional, el tema de plantearnos que podemos estar atrayendo a turistas, a que tengan una visita turística que incluye una vivencia, que vivir con los artesanos que es bien importante para nosotros, así como el turismo rural comunitario. Creo que tenemos estrategias de presencia turística muy importantes que están en todas partes, esto solo para mostrar, es de Cantagallo, tengo de Madre de Dios, de Arequipa y la intercambio de información y conocimiento que hay aquí es bien interesante, hay desde Estados Unidos, la gente navajo, de Chile, de Argentina, de Guatemala, de México, de Laos, de Afganistán. Claro, y estamos trabajando cómo hacer que las mujeres sobre todo, pero también hombres, participen de este esfuerzo y que ganen ingresos propios de mayor valor, porque hay que reconocer que estos trabajos son muy difíciles y precisos. La capacidad de aprendizaje de un niño que sabe tejer en términos de matemáticas, de habilidades lingüísticas y de lectoras es mucho más grande porque hacen sinapsis muy complejas. Entonces creo que tenemos que apreciar que nuestra artesanía bien puesta en nuestros hogares, en nuestra ropa o en las utilitarios que tengamos es un tema que desde hace mucho tiempo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está propiciando para poder asegurarnos de que tengamos impactos sociales de alto nivel. Ministra, ¿el Congreso también ha aprobado la puesta en valor del Centro Histórico de Cusco? Una noticia muy importante. Sí, es una declaración, yo creo que es muy importante que trabajemos, de hecho ya el Ministro Bruce está trabajando con el alcalde que aquí está presente, el alcalde Moscoso, en trabajos que están ligados al tema de saneamiento, que son fundamentales. Y hay un plan de desarrollo para la ciudad para poder asegurarnos de que el Centro Histórico no esté tan congestionado, que las oficinas estén en lugares, que oficinas públicas estén en otro lugar. Y eventualmente cuando ya el aeropuerto de Chincero esté desarrollado, la zona del aeropuerto que hoy día es el de Las Costetas se convierte en un gran parque y un gran pulmón de la zona del Cusco. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para...? Esto toma tiempo, toma tiempo, pero comenzamos por algo. Y ya con esa declaración y el trabajo que está articulándose el gobierno nacional, el gobierno regional y también con los alcaldes, podemos hacer que esto fluya de una mejor manera. Para ir culminando esa entrevista, Perú ha firmado un importante TLC con Australia. ¿Cómo vemos esto? Miren, varias aristas favorables. No solamente el comercio de bienes y servicios, que para nosotros son fundamentales. Podemos impulsar nuestra agricultura de frutas, hortalizas, sino también podemos incorporar temas como esto, la venta de nuestras artesanías, servicios como el turismo. Tenemos la posibilidad de traer más inversiones. Entonces, recordemos que Australia es un país minero también, entonces hay mucho interés de los inversionistas mineros australianos que son muy responsables ambientalmente y socialmente para que vengan a nuestro país. O sea, que la relación bilateral se va a enriquecer muchísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a las ministras notas. Bueno, le dejamos continuar con este recorrido que está haciendo aquí en el centro de convenciones. Muchas gracias, Mónica, entonces por estas declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, respecto de su participación en Tincuy 2017 en el Cusco. Hasta aquí este avance informativo. Sigan disfrutando de nuestra programación. Que tengan buen día. Gracias.